Ángela 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 Quiero decir que te amo Ángela Porque sin ti ya no vivo Ángela Tú eres más que amiga Mucho más Tu imagen se me aparece Y no me deja dormir Pensar que estarás haciendo Si deberías estar aquí Y el frío del invierno Acrecienta mi soledad Y sé que sólo viviré Si me amas Ángela Ángela Quiero decir que te amo Ángela Porque sin ti ya no vivo Ángela Tú eres más que amiga Mucho más Uno Y esto es cuarentena papá Baila, baila, baila Ángela Ángela Tú eres más que amiga Mucho más Camino Camino por las noches Amor Ángela 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 Y al saber dónde estás Al fin del mundo Te buscaré Para decirte Para gritarte Te amo Ángela Ángela Quiero decir que te amo Ángela Quiero decir que te amo Ángela Porque sin ti ya no vivo Ángela Tú eres más que amiga Mucho más Ángela Ángela ¡Vamos todavía!